¡Cuatro de octubre! Estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa en Caracas, la cuna de Bolívar. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Arginiro Gabaldón. Los del Caracazo somos nosotros, los del 4 de febrero, carajo. Venezuela resucitó de entre los muertos y hoy vive la patria, la patria joven muchacha, la patria joven muchachos. Y por nada del mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela. Estoy completamente seguro en las manos de la juventud venezolana de hoy, no se va a perder el futuro de la patria. Siento tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sanamón! ¡Sanamón! ¡Sanamón!